Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy es lunes 12 de diciembre, iniciamos en Televisión de Ferrol Repaso de la Actualidad Informativa en una jornada en la que les hablaremos entre otros asuntos de lo que le pide la Fiscalía al exalcalde de Ares, al popular José Manuel Zendán y también a una funcionaria por un supuesto delito electoral por haber aumentado supuestamente y engrosado el censo electoral en el año 2003 con más de 73 personas. La Fiscalía y la acusación piden penas de arresto y también de inhabilitación durante 15 años para ejercer el derecho al voto. Una jornada maratoneada en cuanto a este juicio con más de cuatro horas de duración y con la presencia de más de 30 testigos en la que por cierto faltó la ausencia, se contó con la ausencia de uno de ellos, el secretario municipal, por eso ha decidido aplazarse para continuar el próximo 21 de diciembre con esta sesión en el juzgado de Ferrol. Pero además de hablarles de esta problemática del censo en Ares que data ya del año 2003, en titulares hay otras noticias protagonistas del día. La Junta de Galicia autoriza la demolición de la fábrica de lápices. Izquierda Unida muestra su rechazo a esta decisión y apuesta por la presentación de un recurso. Marga comienza su primera jornada de trabajo en el Concello de Ferrol. Durante los próximos meses estará ayudando al Departamento de Alcaldía gracias a un convenio con Teima. El Concello de Narón organiza una campaña para impulsar el comercio local en Navidad. Hasta el momento 70 establecimientos han adherido a esta iniciativa que premiará a los consumidores. El juicio contra el exalcalde de Ares, el popular José Manuel Zendán y su exsecretaria por un supuesto delito electoral cometido en el año 2003 continuará el próximo 21 de diciembre debido a la presencia de uno de los testigos que la acusación considera fundamental, el secretario municipal. El PSOE, Benegá y UPAres son las tres formaciones políticas de este municipio que interpusieron en su momento una denuncia contra el exalcalde por haber supuestamente inflado el censo con más de 70 personas en el año 2003 en el que se celebraban elecciones municipales y en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. La Fiscalía pide penas de arresto mayor y también inhabilitación durante 15 años para ejercer el derecho al voto. Alrededor de las 10 y 20 de la mañana comenzaba el juicio contra el exalcalde de Ares, José Manuel Zendán y su exsecretaria, Monserrat Rodríguez, por un supuesto delito electoral. El PSOE, el Benegá y UPAres denunciaron en el 2003 que supuestamente ambos habían manipulado el censo, aumentando en 73 los empadronamientos de votantes afines al PP. Gente registrada en bodegas inhabitables, casas en mal estado o en garajes. El trabajador municipal encargado del censo, Jesús Vila Sánchez, que estuvo dos años de baja por estrés, habló de una irregularidad manifiesta y afirmó ser consciente de una operación para inflar el censo electoral. Zendán aseguró que estas irregularidades fueron corregidas tal y como ordenó el INE. Por parte de la alcaldía se dio de baja de oficio esas 73 hojas, no participaron en las elecciones municipales, por tanto no hay ningún delito, no hay ningún delito electoral. Quiero decir y dejar claro que desde el año 2003 que en esas elecciones municipales quitamos 1.675 votos, en el 2004 en las elecciones generales quitamos 1.600 y pico votos también. 37 testigos estaban llamados a declarar en esta sesión que duró más de cuatro horas y que seguirá el próximo día 21, entre ellos los trabajadores de una empresa de pinturas que admitieron que el propietario de la misma transmitó sin su permiso su cambio censal. Y también familiares de la funcionaria supuestamente implicada que se negaron a declarar. Una petición de la Fiscalía y una petición de los abogados, das partes, en todo caso, bueno, desde mi punto de vista creo que son muy pequeñas a respeto del gran mal que se es un beneficio porque a mí me parece que en accións que atenten contra la limpeza de los procesos electorales a justicia tiene que ser contundente. El Ministerio Fiscal pide penas de arresto mayor o multas de 1.651 euros para cada uno de ellos y la inhabilitación para ejercer su derecho al voto por un periodo de 15 años. Abrimos ahora una página municipal en Ferrol. La Junta de Galicia ha autorizado la demolición de la fábrica de lápices. El gobierno local, a través de la Concejalía de Urbanismo, asegura que ahora deberán seguirse una serie de trámites por parte de la promotora para poder llevar a cabo esa demolición y si desea construir deberá de nuevo solicitar una licencia y presentar un proyecto para que pueda aprobarse esta documentación pertinente en el Concello de Ferrol. Mientras tanto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ya ha mostrado su rechazo a esta decisión de la Junta que permite, como decimos, la demolición de esta histórica infraestructura y apuesta por la presentación de un recurso. La Dirección General de Patrimonio de la Junta ha dado luz verde a la demolición de la fábrica de lápices. Hace un año, sin embargo, prohibía esta actuación al desestimar la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, que proponía el gobierno local al frente del cual entonces estaba el PSOE. La Junta decía hace 12 meses que la parcela estaba afectada por el expediente de declaración de Ferrol Bello como BIC, una catalogación que ahora parece no haber afectado a la decisión de demoler esta histórica infraestructura que ya se cae a pedazos. Desde el Concello de Ferrol, el popular Guillermo Evia afirma que cumplirán la decisión dictada por la Consellería. Patrimonio autorizó la demolición y Patrimonio también aprobó la modificación puntual. Tenemos informe favorable de la modificación puntual que llevaba también sometida a informe en Patrimonio por un tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley. Si hay una sentencia y tenemos todos los informes favorables, ahora mismo ya va a estar en manos del promotor. Con la autorización será cumplimiento a una sentencia judicial que obligaba a la modificación puntual del plan en lo que afectaba a la fábrica y se asegura que la demolición no afectará a la cota bajo cero. Para los trabajos de movimiento de tierras y la construcción deberá obtener nuevos permisos de patrimonio y del Concello de Ferrol la promotora. Mientras, Izquierda Unida ha mostrado ya su rechazo ante este anuncio. Según este partido, la autorización de la Junta revela el desinterés por el BIC de Ferrol Bello. La portavoz de esta formación, Yolanda Díaz, afirma que estamos ante un escenario especulativo propiciado por el PP. La Concejalía de Urbanismo sancionará a aquellos propietarios que no se encarguen de cuidar sus inmuebles y que no cumplan con el mantenimiento mínimo de los mismos. Este fin de semana un edificio en la calle San Diego fue pasto de las llamas, una situación que últimamente se viene repitiendo en el casco histórico de nuestra ciudad. No es la primera vez que un inmueble en mal estado ubicado en Ferrol Bello a Magdalena o Canido es pasto de las llamas. Algunos de estos pisos están ocupados de manera ilegal y en otros se producen incendios intencionados, como ha podido pasar en este último caso en la calle San Diego número 43. Según dos testigos, vieron como dos personas salían del inmueble alrededor de las seis menos cuarto, momentos antes de declararse el incendio, que obligaba a desalojar durante el fin de semana a cuatro personas que vivían en los inmuebles colindantes. Los bomberos tuvieron que entrenarse a fondo para poder sofocar el incendio, ya que el edificio tenía una estructura de madera y el fuego se propagó rápidamente. El Concello de Ferrol, a través del Departamento de Urbanismo, recuerda que puede sancionar a los propietarios que no mantengan sus inmuebles en buen estado para evitar este tipo de situaciones. Vieron salir a dos personas corriendo momentos antes de que se declarase el incendio en su totalidad. ¿Qué hay que hacer? Pues nosotros tendremos, y estamos en eso, espero que se empiecen a ver frutos a partir de ahora del nuevo año, pues tendremos que perseguir, exigir a los propietarios de todos estos inmuebles que, si están vacíos, pues por lo menos estén en condiciones de que no pueda la gente entrar y no pueda provocar incendios.